a todos los amigos de los sanzanés les quiero contar viajé desde colombia a méxico a traer un hermoso ejemplar tercer ejemplar que se que se trae de la casa de los sanzanés para donde el amigo joel les quiero presentar a joel él se encuentra en tabasco en villahermosa y bueno una de las primeras personas que confió en nuestra genética cómo está joel hola mucho gusto aquí presentándonos o el cadenas para servirles este aquí este con el amigo david llegó el viernes por la tarde con él con el segmental que vamos a tener aquí en el cladero esté muy agradecido con el amigo david que nos haya haya acompañado acá a tabasco acá en el país de méxico bueno como ya todos han podido saber o se apestó el proceso de trazabilidad que le hemos dado a cada uno de los ejemplares que se han traído a tabasco y a otros estados de méxico les quiero presentar estas dos hermosas perras tenemos una granadilla y tenemos una sarda el amigo joel es la primera persona que establece un criadero acá en el estado de tabasco es la persona que o sea pues que es nuestro embajador en este país con nuestra genética de sabueso fino colombiano se los quería mostrar se los quería presentar para que ustedes conocieran en persona quien es la persona que va a estar al frente del cradero o sea pues en el estado de tabasco los perros son puros los perros son con registro pedigree tenemos unas perras bellísimas y tenemos un hijo de charola con huracán sólo es el perro que vamos a tener acá como como reproductor de estas dos hermosas perras siempre los invitamos a que nos compartan el contenido personas de méxico es interesadas en el sabueso fino colombiano esta es la persona que va a estar a cargo del criadero acá en méxico conservando la genética del sabueso fino colombiano conservando la tradición familiar de la casa los sanzanés y manteniendo el sabueso fino colombiano como la raza nacional de colombia hoy en méxico es un gran camino que hay que dar por recorrer pero bueno se trajeron tres ejemplares puros que son los encargados de difundir la genética en todo el territorio mexicano de aquí en adelante tanto el macho como las hembras bajo el mismo estándar los tres perros son de tamaño estándar y bueno próximamente los vamos a ver en pista vamos a hacer lo posible de que el amigo también los lleve a cacería y bueno ustedes pueden conocer un poco más sobre este gran trabajo de la casa de los sanzanés aquí les quiero presentar también a cholo aunque las personas ya lo conocen ya han podido conocer un poco más sobre sobre nuestra genética y acá tenemos nuestro macho ahí se lo quería mostrar un hermoso perro maravilloso y bueno pues muy contento que el amigo juegue él siempre se haya preocupado por tener de lo mejor y por elegir la casa de los sanzanés que tal le parece el perro pues muy muy buen cemental que vamos que adquirimos aquí con el amigo david desde que nos lo mostró la primera vez en un vídeo cuando él estaba allá por colombia él me mandó de hecho la experiencia con el perro aquí se la contamos rápido él me mandó a elegir a tres ejemplares nos gustó este acá con la familia lo platicamos decidimos este por irnos por cholo él nos estuvo mandando todo su crecimiento en vídeos cada mes hasta que el viernes como lo comentó llegó por acá y encantados como desde todo el espectáculo